Chun, 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 chun. Buenas de nuevo, hacía tiempo de ver, hacía un vídeo, supongo. Más que nada porque es que habían dos partidos muy muy importantes y ninguno se ha ganado. A ver, hemos visto un Barça de dos caras, el Barça contra el Madrid, que se ve que puede competirle, pero sigue teniendo fallos muy gordos, esto en la Supercopa especialmente, cuando es a partido único madre mía, que mal que mal, que mal, que mal que mal, chaval, que mal, chaval y hemos podido ganar hemos podido ganar y el Madrid también ha podido ganar, con goleado incluido pero, y eso ya en los últimos minutos de la prórroga, que por cierto hemos ido a la prórroga y os pondría un vídeo, pero es que no dejan de bloquearme los vídeos, así que venga, a ver, por qué no voy a poner un vídeo, más tarde, más tarde si eso ahora no no sé, a ver, el Barça de la Supercopa estuvo bien, estuvo bien supo competir, estuvo ahí tuvo muchas oportunidades es verdad que el primer gol de Luke de Tronc, con una chorra increíble y bueno, no sé no sé qué decir de Dembélé su partido, bueno, sí que es verdad que es el que más peligro generaba de hecho, el gol que no, no, el gol que mete Panchupati, Panchupati no, ese es el de Luke de Tronc el centro viene de Dembélé y Luke de Tronc que está ahí para para estar en el rechace bueno, no en el rechace en el mal despeje delimitado que hay que llamarlo así, limitado porque tiene carencias muy gordas a veces que un día te hace un partidazo y al siguiente dices, pero qué cojones le pasa a este chaval a ver, me gustó bastante el partido tuvo bastante ritmo muchas ocasiones, de hecho el Madrid esperaba como era de esperar saben que nosotros como somos un equipo que aún no tenemos control de la pelota bien y no sabemos atacar bien pues acabamos perdiendo la pelota nosotros, de hecho el gol, el primer gol que mete el Madrid es una cagada enorme de Busquets espera, espera, espera voy a ver si lo encuentro chaval porque es pa' cagarse es pa' cagarse puto Busquets y claro, no hay reemplazo ¿a quién pones? a De Jong si es que es muy malo De Jong y con todos los respetos pero es muy malo a ver tendrá calidad y eso pero en este Barça se nota que no no está no está carburando con Koeman despegó un poquito pero ni con Valverde ni con Setién ni con Xavi es que tú metes ahí a cualquier otro medio y ni se nota que falta alguien se nota que faltará un jugador pero que no es De Jong simplemente que falta algo de hecho os voy a poner el gol de de Vinicius de Ficticios que yo lo llamo así porque también tiene unas pájaras raras pero esta temporada está aquí en un temporadón eso hay que reconocérselo y la verdad es que todo es gracias a Benzemalo que yo no sé qué ha pasado entre estos dos pero de la temporada no se la pases a Vinicius que siempre juega solo hemos pasado al mira, mira, mira mira, mira, mira cómo juegan estos dos parecen la dupla de oro y todos quieren Balón de Oro para Benzema exageradísimo que la gente pida Balón de Oro para Benzema pero bueno vamos a ver aquí, aquí, aquí aquí de hecho es el primer minuto los primeros segundos del Lidio un segundo Lidio y cara vamos a verlo chaval mira mira Busquets no tío no tío pásala atrás pásala aquí al lado pásala aquí en medio dásela a alguien tírala pero mira madre y te quedas en el suelo levántate ya cuando y claro la defensa la defensa también es tonta porque mira vaya carril le dejan a ficticios pero claro es que estábamos en transición de atacar en transición de atacar no se puede hacer eso Busquets tío encima te la quita Benzema es que no no en el mediocampo tío que es donde todas las jugadas deben empezar bien para atacar es que no 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 es que lo veo más vamos vamos al gol de Luke de Tron por favor es que me pone me pone nervioso esto ¿dónde está? ¿dónde está el gol de Luke de Tron? creo que es aquí 1.40 si si es aquí vamos que si es aquí vais a ver que golazo de Luke de Tron chavales en pantalla completa y con mi cara ahí abajo la va a tener Dembélé señores es que vamos a ver la repe chavales porque vaya gol porque vaya gol señores vamos a mutearlo que si no suena eco vamos a ver adelantamos adelantamos a que no sale la repe vaya puta mierda bueno pues vamos a verlo de aquí es de aquí mira es que es lo mejor y justamente el que tira la bola hacia la banda es Luke de Jong Luke de Jong el Frenkie de Jong perdón curioso del que del que me estaba cagando yo antes ahí la recoge Dembélé que por cierto ojalá se vaya ya del Barça que nos dejé algo de dinero en las arcas del club aunque sean 10 millones para pagar el sueldo a Nico o a Javi madre mía que hijo de puta él y su agente que piden 20 o 40 millones de privado tú flipas chaval por hacer que si llevas en el hospital 20 años hijo de puta por hacer que cabrón como pides ni que fueses un top 5 ni siquiera entras en el top 30 de balón de oro hijo de puta no pidas eso no pidas eso no haces nada llevas un puto gol en toda la temporada y encima contra el Linares en copa en copa contra el Linares que de segunda B me parece de segunda B que a ver los de segunda B siempre se matan mucho cuando juegan contra los de primera y es que deberían porque es un honor para ellos jugar con equipos de primera más que nada porque uno nunca sabe cuando uno de segunda B acabará llegando a primera de hecho cuando fue la última yo sé que el Cádiz fue subiendo y acabó en primera como vimos el año pasado pero este año tienen pinta de bajar a segunda que flipas chaval no ganan partidos ni de errar de hecho les robaron un partido ayer creo que fue ayer miércoles que robaron un partido contra quien fue no sé si fue contra el Elche no me acuerdo no me acuerdo en fin prosigado vamos a ver el vídeo porque el gol de Luke de Tron que este tío está en racha creo que va tres partidos tres goles o dos partidos dos goles tú flipas chaval y este gol además es súper cutre de Tron la tiene ahí no tiene espacio dice venga voy a centrar a nadie limitado que más tonto que mi padre en vez de dejarla pasar dice va a poner el pie y de Tron que he pasado por ahí corriendo dice uy me la he encontrado y encima es que rebota en el palo y entra flipas flipas que gol que gol a ver es un gol de nueve en realidad para meter eso tienes que estar ahí un gol de diez no te lo va a meter siempre va a estar un poco más fuera del área especialmente en el área chiquitita como se le llama normalmente en fin vamos y luego está el gol de Benzema que tú dices que me estás con Tainer cuando estábamos en el mejor momento de la segunda parte chaval creo que es el dos aquí mira es aquí sí mira aquí creo que es Mendy el que chuta es Benzema rechaza Terrestriegen y flipas lo que pasa aquí Carvajal es que es Carvajal además mira ¿a quién coño centra? no lo sabe nadie ¿y qué hace Terrestriegen? pues pones el pie pero serás gilipollas pero serás gilipollas tírate y cógela o pon la manopla y tírate así tira la córner pero no la dejes ahí porque claro ¿quién va a estar ahí? gilipollas ay dios pero claro tampoco me puedo quejar mucho porque la banda de Carvajal está más abierta es que tú lo ves aquí mira tenemos cinco tíos replegados Abde aquí Alves por aquí Abde que además estaba ayudando en defensa y lo hizo muy bien pero bueno no creo que Abde se le pida que desborde en defensa ¿sabes? Abde se le pide que ataque y ataque y ataque y rompa líneas bueno rompa líneas cree ocasiones de gol a ver yo con Xavi no sé hay problema en la plantilla ahora mismo se nos rompen todo mira vaya roto le hacen a Alves y mira Carvajal ¿por qué no hay nadie ahí? y mira Busquets o sea tenemos tres tíos aquí en triángulo Busquets que no llega este de aquí creo que es Pedri que va todo como todo follado porque sabe que lo está lo está viendo que es a este o a este que creo que este es Rodrigo por cierto o Rodrigo Vinicius y claro Pedri ya lo ha visto ya lo ha visto desde que está atrás y mira dónde llega llega pero aquí no llega ni siquiera Dembélé claro a De Alba no me voy a quejar porque está con Rodrigo pero puto Dembélé tío es que eres de lo peor y de lo mejor a veces y bueno de lo mejor entre comillas como he dicho antes llevas un puto gol en toda la toda la temporada no sé cuántas asistencias llevará 2 1 3 0 uff uff es que hablar de Dembélé me cabrea y lo mejor de todo llego después claro lo mejor de todo evidentemente llego después el gol de nuestro Pancho Fati el niño maravilla ¿dónde está? Pancho Fati esto es repetición de Carvajal ¿por qué me repiten lo de Carvajal 20 veces? ah es aquí es aquí es aquí señores mira mira chavito feliz hombre yo también estaría feliz que el chaval que este creo que fue su primer partido en todo el año después de hace 3 meses sin jugar flipas chaval yo es que me emocioné cuando pasó eso ahí es el gol de Benzema otra vez por favor pasemos que me da algo me da algo verlo todo el rato puto Benzema deja de marcar de gol de Salvarse ya por favor que me pongo malo no te pongas puto Carleto esto era el 1-2 creo así saque rápido ese es Dembélé vamos a ver si es el centro de Alba y mira donde está Pancho o sea hay 4, 6, 7 7 del Madrid en el área sin contar estos dos que están entre dentro pero bueno claro estos hacen el marcaje fuera por si hay un pase lateral y esas mierdas pero mira a Alba lo dejan centrar todo tranquilo pero lo increíble es que este Pancho ahí todo solo bueno solo entre comillas pero es que es un killer este chaval este es un killer y no os voy a poner el 2-3 que nos metió el Madrid porque ya ya veías que estaba sufriendo ya estaba sufriendo me lo veía venir eso sí entró Peri super super hiperactivo digamos este chaval lo tiene peor Golden Boy y ojalá ahí en el top 3 para ser balón de oro dentro de bueno ojalá dentro de un año porque esta temporada no tiene pinta o sea entre su lesión de larga duración y que este vas a ahora mismo aspirar a UEFA a UEFA y a quedar yo que sé terceros de liga en liga terceros o cuartos estamos ahí a ver fue un partido muy bueno pero claro acabé triste satisfecho sí orgullo sí pero no sirvió de mucho un título que perdemos un título de mierda pero un título que perdemos y el partido de hoy en copa contra el Atlético el Atlético perdón uff acabamos 3-2 pero pero sin querer básicamente sin querer porque el partido fue un muermo a ver hubieron se le notaba a este Barça que quería ganar eso sí pero uff 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 no tengo el móvil ya os pongo el vídeo para esta mierda pero uff uff no tengo el móvil móvil puta no sé no tengo el móvil ahora ahora os pongo el vídeo pero vamos a hablar un poquito del partido de hoy el partido de hoy fue contra el Atlético en copa era cuartos de final cuartos u octavos bueno creo que era octavos bueno una mierda de esas jugando en casa casi casi media parte de la primera parte me la perdí porque estaba jugando al League of Legends me puse el partido a un lado pero claro solo lo escuchaba y digo joder que esto acaba de empezar y ya marca a Moni ahí me lo pongo me pongo el gol y digo buah buah que golazo chaval que golazo que golazo chaval y luego justamente cuando le pongo el partido unos minutos después marca Ferran y digo eh eh tenemos un killer aquí tenemos otro killer y vaya golazo vaya golazo chaval tampoco fue una jugada increíble pero el golazo que se marca muy 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 similar al que marca Muniain casi casi por la cuadra con toda una rosca oh que bonito que bonito que bonito ahora lo repasamos pero eso sí el partido ha sido malo el partido del Barça ha sido malo es verdad que el Atlético también jugó un poco así al traltoon al traltoon pero es que iban al ataque de forma muy bestia de forma muy bestia y el Barça el Barça parecía un equipo muy muy inferior y no sé cómo llegamos a la prórroga porque luego nos metieron el el 2-1 en la segunda parte no me acuerdo que fue de Íñigo en un intento de despeje de Piqué que tú flipas cómo se le escapa la bola ahí de hecho lo ve pasar y claro viene viene Íñigo ya tropezándose con todo el cuerpo ahí y lo mete y lo acaba entiendo es que es súper pero no sé no sé qué pasó fue un partido raro raro y malo no salía nada no había ningún centro bueno nadie desbordaba Pedri pedri marcó el gol del empate ahí en el último suspiro de de la primera parte del juego del partido porque el partido tuvo dos partes la primera donde nadie se le eh donde nadie se le si no perdón donde se jugaba lo que no era la prórroga partido normal y luego la prórroga ya se veían todos muertísimos de hecho es que no nos ha salido súper cara nos ha salido súper cara este partido donde además nos vamos con tristes nos vamos muy tristes joder un 3-2 tío pero yo creo que me voy más triste por la no por la actitud porque se nota que este equipo lo vería sino por lo juego porque vaya mierda de juego nos han nos han destrozado nos han destrozado yo creo que las estadísticas hablan por sí solas mucha posesión pero muy pocos ataques de hecho mira aquí tengo el móvil me lo pasaron antes verdad señoras el Athletic de Vivao 19 disparos en total 16 oportunidades creadas 5 gran oportunidades de marcar gol chavales y el Barça 7 disparos en total 7 7 en 90 minutos más la prórroga es que es increíble como como el Atlético ay por favor claro posesión mucha 33 ellos 67 nosotros ellos se van a contraataque bueno pues hay cosas que arreglarnos ¿sabes? si nosotros vamos al ataque y tenemos la posesión pues lo normal es que nosotros creemos más ocasiones ¿verdad? ya no nada que va que va 7 disparos 8 que casi nos triplican chicos casi nos triplican en chutes nos han doblegan como un querido y porque empatamos en el 94 pero creo que ha sido una prórroga que no deberíamos haber jugado de hecho de hecho yo no quería ir a prórroga o se perdía ahí o se ganaba no en la prórroga sino antes de la prórroga y al final acabamos empatando y yo hubiese preferido que en el 94 pues ya perdí perdamos ¿sabes? pero ahora llegamos a la prórroga con Pedri destrozadísimo con un albes muy viejo con un Jordi a la que no se aguanta ni los pedos con un pique que llega como el estiase desde la segunda parte con un araujo que se acaba de operar es que no claro falta plantilla falta fondo de plantilla y hemos acabado perdiendo ahí me pediría Pancho Fatim me cago en la leche tío por ahí sonaban de dos a tres semanas mínimo y luego hay un máximo de dos meses según el grado uff uff otros dos tres meses sin Anso Fatim a ver que tampoco tampoco voy a llorar por él ahora mismo llevamos casi dos años sin él no vamos a no vamos a morir por otro año sin él ¿sabes? otra media temporada que pone los nervios tío si el partido tendría que haber sacado mucho antes de la prórroga vamos a ver los goles vamos a ver los goles es es que el primer gol de casca kimuniaín es de jugador top chaval 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 que golazo chaval que golazo me cago en su puta madre a mí yo cuando lo pongo en el Fumondo no me marca esos goles chaval es fantasy hijo de puta y encima contra el Barça en copa ese es Nico Williams es que como la empalma el hijo de puta como la mete ahí te restribe no le voy a no le voy a no le voy a decir nada es un golazo que flipas y luego llegó el de Ferran creo que es no aquí no es es en el minuto 40 va el 20 perdón he dicho 40 y no sé ni por qué vale y la tira a tomar por cul aquí 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 busquets pa pa chaval no me digáis que eres un golazo tenemos otro killer aquí tenemos un puto killer pa chaval que golazo pero claro de qué nos ha servido pues de no mucho a ver mucha euforia sí pero a ver cuando llegó el 2-1 el 2-1 llegó por parte de ellos en la segunda parte diría es aquí es justamente es en el minuto 70 o así o un poquito antes no me acuerdo muy bien aquí hostia no sé ni qué coño es un segundo señor me cago en la puta sí es aquí es que qué jugada más tonta es es a balón parado mira el buen centro inmune ahí alguien que no no acaba de rematar bien pero esto esto es de juzgado de guardia que llegó la mete tropezándose muy a los de tronc vale chaval y luego y luego viene lo de el empate con con pedri que es que es mucho más gracioso hostia si es aquí si es aquí vamos vamos a verlo es que es para partirse la polla a ver voy a poner la RPD ahí mira dentro de a la desesperada mira ahora ojo ahí dani alves ahí mira lo que intenta hacer dani alves chilena de mierda que no le sale nada bien pero acaba en asistencia y mira lo de rebata pedri a ver es un gol es un gol que que podría haber acabado en las botas del atlético de Bilbao esto es chorra increíble pero claro luego pedri la empalma bien me recuerda muchísimo el gol que metió Nico no me acuerdo no me acuerdo contra que equipo era pero que acabamos 2-1 o 3-2 algo así increíble tío lo que nos dan estos niños chaval lo que nos dan estos jóvenes de los cojones no me lo creo chaval pero claro no yo ya es que quería que el partido se acabara ahí pero no se pueden acabar los partidos en 2-2 ¿verdad? por desgracia no por desgracia no en fin no sé señores yo no sé ya aspiramos a nada plete ahora mismo aspiramos a nada plete perdimos la la ocasión de meternos terceros digamos y quizás pelear un poco competir un poco por la liga pero ya vamos a tomar por culo empezamos a empatar perdimos contra el Betis no perdimos contra el Betis y luego llegaron los empates estúpidos es que es para es para ay que rabia que tristeza que de todo que de todo no sé no sé qué esperar este Barça la verdad ahora mismo lo único que quiero es que esta temporada sirva para tener para sentar las bases para sentar las bases en la temporada 2022-2023 porque no vamos a acabar bien no creo ni que acabemos en puestos de Champions si seguimos así o sea con el partido de hoy que era un partido importantísimo para mantenernos en la carrera por un título pues nos han destrozado nos han destrozado y no y no y nos han destrozado de una manera horrible ay por favor encima tengo vuelto a perder el pancho es que me lo de Pedro eran solo molestias mucho cansancio a ver que chaval que ha jugado 90 minutos 90 minutos más prórroga diría que es este partido el anterior no sé si fue contra pero el anterior fue el Supercopa que es ahí cuando se estrenó también Ferran era simplemente eso falta de ritmo y por el chaval es un chaval que tiene 18 años 19 recién cumplidos me parece lo que más me preocupa es la poca la poca aparición de Nico y Gaby en las últimas jornadas ha habido un bajón de estos preocupantes la verdad pero bueno que se le va a hacer que se le va a hacer en fin señores pensaba hablar un poco más de algo pero se me ha hecho larguísimo el vídeo ese que llevo 28 minutos impresionante no sé yo estoy yo estoy jodidísimo con los partidos de esta semana y creo que el domingo hay uno de Liga contra el Alavés que en teoría deberíamos ganarlo fácil pero nunca nunca será lo que va a hacer este equipo porque contra el Che ya sufrimos creo que fue un 2-3 jajajajajajajajajajaja un 2-3 contra el Che en fin señores Hasta otra Y que no os coman por las noches Y esas cosas Nos vemos la semana que viene Adiós